Música Compañeras y compañeros trabajadores de la educación, muchas felicidades por haberse preparado, por haberse capacitado, por haberse actualizado, para seguir entregando buenos resultados en la escuela pública. Es muy importante que hablen ustedes con sus padres de familia, con nuestros educandos, decirles que nosotros, el centro y sus maestros, nos preparamos para ello. Felicidades. Para todos los maestros y para todos los maestros de la educación que quieran, y siempre, siempre, muchas gracias a nuestros secretarios generales, y también comentarles que en el transcurso de la tarde y la noche, seguirán mayores grupos musicales. Después de la presentación del grupo internacional Carrochó, estará nuestro amigo Ariel Manzano, aquí con ustedes por parte del arquitecto Inglés Aruíbal López Ponce. Después estarán nuestros amigos filósofos de Tecabachalco, y cerrando la noche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con un saludo, con mucho respeto y aprecio, para mis compañeros maestros de esta región de Tecabachalco, como un reconocimiento a su labor diaria en la entrega para tener una mejor sociedad. Muchas felicidades, maestras y maestros de la región tepeaca, Tecabachalco, y desde luego de Puebla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!